El amor cubre una multitud de pecados Si alguien habla, que sea usando las mismas palabras de Dios Si alguien sirve a los demás, que lo hagan con la fuerza que Dios les ha otorgado Nuestra comunidad, cada comunidad, está en problemas Hemos permitido que las divisiones políticas se apoderen de nuestras vidas Hay demasiadas personas que ahora solo se mezclan con aquellos que hablan igual que ellos Piensan como ellos Actúan como ellos Nos hemos convertido en guardianes que le niegan el paso a cualquiera que sea diferente Eligiendo la compatibilidad por sobre la comunidad Las vallas y los muros por los que realmente estamos peleando No son entre países, sino entre personas Acentuando aún más nuestro angustiado sentido de comunidad Está la misma tecnología que prometió unirnos virtualmente Esto no ha sucedido Las separaciones que marcan nuestras comunidades físicas son aún más intensas y pronunciadas en el mundo virtual Incluso cuando no existe un problema de divisiones Igual nos estamos posicionando para enfrentar un problema Porque estamos abandonando el contacto humano a cambio de la conveniencia tecnológica El COVID ciertamente ha complicado las cosas al forzar la separación física a gran escala Pero no es la única epidemia que nos mantiene separados La soledad también está causando estragos en nuestras comunidades Es un asesino espiritual silencioso que está atacando a segmentos enteros de la sociedad La soledad no se trata solo de una ausencia física Porque podemos estar solos aunque estemos rodeados de otras personas La soledad es también la sensación de que no compartimos nada significativo con los demás Tenemos que crear espacios que permitan a las personas compartir el peso que están soportando Facilitando que puedan continuar Si conocemos sus luchas, miedos, ansiedades, así como sus alegrías y esperanzas Si conocemos sus historias Entonces podrían darse cuenta de que no están solos Nuestra fe cristiana nos recuerda que Dios nunca viene solo Sino que trae a todos los demás con Él Si vamos a dar la bienvenida a Dios en nuestras vidas Entonces tenemos que acoger a los demás Porque no encontramos significado por nosotros mismos Lo encontramos con los demás Un solo acto de solidaridad es más importante que todos los libros inspiradores que se hayan escrito La fe religiosa y nuestros valores de Christos nos ofrecen una salida de esta soledad Un camino de regreso al otro Un camino marcado por El perdón, no la venganza La misericordia, no la retribución El acto de compartir, no de ser egoístas Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos rechazar la división y la soledad que amenazan nuestro bienestar físico y emocional? Podemos comenzar Tratando de entender a aquellos con quienes no estamos de acuerdo Reconociendo que no podemos hacerlo solos Admitiendo que hay cosas que no sabemos Compartiendo nuestras bendiciones Y las penas que ellos tienen Podemos reparar nuestro mundo y convertirnos en una comunidad Donde las personas se sientan conectadas entre sí Una comunidad llena de bondad y amor Pero lo lograremos únicamente Si comenzamos a creer en los demás Si comenzamos a confiar Los unos en los otros Los retos a los que nos enfrentamos No desaparecerán mágicamente Pero nos aguardan milagros Si realmente queremos verlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!